Si viviste los 70 y 80, muy probablemente recuerdes esto. El Gran Bazar fue un concepto de hipermercado traído a la Ciudad de México en los años 70. No era una simple y sencilla tienda, era un lugar que, según su publicidad, podías encontrar literalmente de todo. Esta tienda nació como un experimento para crear nuevos conceptos de supermercado, y vaya que lo lograron. La familia Arango, dueña de las tiendas de descuento Aurrera, pretende lanzar nuevos formatos de tienda debido al rápido éxito que habían tenido sus supermercados años atrás. Para entonces ya se tenían, además de los almacenes Aurrera, las tiendas Superama y las bodegas de descuento Aurrera, pero los hermanos Arango tuvieron una visión de crear un formato más. Finalmente, con el fin de innovar en la forma de comprar en tiendas de autoservicio, nació en los 70's. El hipermercado Gran Bazar Para crear el nuevo concepto de hipermercado en la ciudad, los Arango decidieron crear el primer Gran Bazar en la tienda Aurrera, ubicada en Lomas de Sotelo, muy cerca al toreo de Cuatro Caminos. La tienda de Lomas fue la tercera de la cadena en inaugurarse, es por eso que la gente ya ubicaba esa tienda desde ya bastante tiempo. El establecimiento tiene acceso por el Boulevard Manuel Ávila Camacho, lugar donde culminaba el anillo periférico, además de estar ubicada en los límites del Estado de México y el Distrito Federal. La entonces tienda Aurrera tenía un amplio espacio, era el lugar perfecto para experimentar en esta tienda el nuevo formato del grupo, aprovechando, además, el acercamiento que tuvieron los hermanos Arango con la Jewel Corporation, finalmente eso le daría vida al nuevo y novedoso Gran Bazar. Es así, que en poco tiempo, la tienda de Lomas daría paso al que prometía ser el hipermercado más grande de América. El Gran Bazar con sus más de 17 mil metros cuadrados, ofrecía de todo. En este nuevo hipermercado podías encontrar una gran variedad de objetos que en ninguna otra tienda podías adquirir. Quizás, la novedad de esta tienda era que podías encontrar productos extranjeros y una rara variedad de vinos, aparatos electrónicos que en aquel entonces eran raros de ver en el país, entre muchas cosas más. La gente respondió de manera positiva a este formato de tienda rápidamente, esto gracias a que la publicidad de la tienda llegó a la radio y a la televisión de manera frecuente. Aparte de eso, era una tienda que de verdad era grande, cosa que en ninguna parte de la ciudad se había visto, lo que atraía más la atención de las personas, utilizando un eslogan y una melodía pegajosa que seguramente a muchos les dejaría un buen recuerdo. Los dueños de la tienda al ver la necesidad de expansión del Gran Bazar decidieron más adelante abrir la segunda tienda en la ciudad. Esta misma se ubicaría en lo que anteriormente fue la fábrica automotriz Ford, ubicada en la colonia Guadalupe Tepeyac. Igualmente fue una enorme tienda que incluía también los restaurantes y heladerías creadas y administradas por los dueños de Aurerá. A pesar de haber traído a México una nueva forma de comprar dentro de un supermercado, Gran Bazar no fue un proyecto que trascendiera con éxito, comparado por ejemplo con los otros formatos de tienda creadas por los mismos empresarios. Por esto, las tiendas desaparecieron a finales de los 80. Los Gran Bazar terminaron siendo convertidas a lo que fueron las tiendas de descuento Aurerá hasta la fusión de Grupo Cifra con Walmart. Esto daría como resultado la incursión de la tienda estadounidense aquí en México. Los Gran Bazar quizás no fueron las mejores tiendas de la historia, pero seguramente habrá ahora personas que añoren viejos y buenos momentos dentro de este hipermercado. Por ejemplo, a aquellos que de niños llevaron a los Gran Bazar a ver los juguetes para Día de Reyes o a los que simplemente querían conseguir todo lo que querían en un solo lugar. Actualmente la tienda que se ubicaba en Lomas de Sotelo es hoy un Walmart, al igual que el ubicado en la ahora Plaza Tepeyac. A pesar de todo este tiempo e importantes transformaciones, las tiendas que alguna vez fueron la tienda más grande de México, el Gran Bazar, hoy solamente quedarán en la memoria de aquellos que tuvieron la gran fortuna de comprar aquí, en la tienda llena de tentaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!